hola amigos en esta ocasión tenemos aquí una 2000 no es una 99 es una ford 150 ok por el 150 y el problema que él han traído es porque dice que cuando va conduciendo las todas las agujas del tablero del dash se van hacia arriba y se regresan empiezan a bloquear lo que es las agujas de el velocímetro los arpi en entonces aquí tenemos tenemos este problema y ahorita voy a mostrarles simplemente una prueba rápida que estoy haciendo si tiene algún problema como este pueden usar el menor de voltaje igual también pueden usar el el escáner ok pues vamos a ponerlo en parking como podemos ver miren tenemos 14 voltios punto 7 lo que es normal igual en el escáner 14 voltios punto 4.5 ok y aquí simplemente voy a hacer un acelerón quiero que miremos los dos miren más que nada primero un acelerón aquí miren las agujas miren ok miren como se mueven ok quiero mostrarles aquí miren los los voltajes que está aventando para mostrarles más bien aquí vamos a hacer un acelerón vamos a ver los voltajes de aquí lo tengo en 25 voltios miren 18 19 voltios de amigos que este alternador está poniendo demasiado demasiado voltaje miren 19 voltios 19 voltios lo máximo que está de este lado aquí miren aquí este lado ok 19 voltios cada vez que aceleramos no necesito que ir a correrla este carro tiene problemas en el alternador entonces otra prueba que podemos hacer es mirar simplemente nuestro mirador de voltaje lo vamos a poner en miren lo vamos a poner en este voy a cambiar a a ac miren vamos a ponerlo aquí en ac y aquí vamos a bajar lo a tenemos 15 voltios vamos a poner gráfico y lo vamos a mover a tiene 14 voltios voy a bajar un poquito más en un rango de 5 voltios vamos a verlos las lo mismo que vimos allá en voltajes podrá vamos a ver en hace miren lo que levanta ahí no debería levantar todo eso ok vamos a ponerlo a dos voltios se ve un poco mejor ok miren cuánto tenemos ahí tenemos un voltio 300 para hacerles exacto amigos yo aquí simplemente estoy este como les dijera estoy como investigando ok esto miren ahí se movieron las agujas miren se fueron todos hacia adelante y regresaron miren si miren y aquí miren cómo se levantó hacia arriba miren y no estaba acelerando yo ahorita ok entonces tenemos un voltio 300 ok vamos a cambiar este alternador y vamos a hacer la misma prueba otra vez para ver cuánto levanta el pico aquí una vez que que esté que vamos a hacerlo otra vez vamos a ver a cuánto sube miren 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 las agujas ok igual un voltio 350 ok eso es lo que lo que genera ahora vamos a hacer esta prueba porque esta prueba la pena la estoy haciendo yo ahorita entonces voy a hacer esta prueba es un problema con el regulador que está en el alternador amigos eso estoy seguro pero esta prueba de un voltio 300 vamos a ver cuánto da el estando el nuevo ok bueno amigos como pueden ver tenemos nuevo alternador ahí ok vamos a encenderla vamos a mirar otra vez los voltajes hacer la misma prueba ya me estaba acordando que en los en la corriente alternativa debemos de tener el máximo entre 400 400 este milivoltios 300 400 se considera que lo normal de ahí para arriba ya es algo ya que sí quiere decir que está malo el el regulador entonces vamos a mirar ahorita los los voltajes que es lo que tenemos lo que tenemos en el corriente alternativa el medio de voltaje ahorita que vamos a vamos a ponerle luz a ver si así se mira mucho mejor ok así se mira mucho mejor vamos a encenderlo ok miren tenemos cero ok déjenme asegurarme de que estoy haciendo buen contacto en mis terminales oh se zafó la del se zafó la del positivo ok ahí estamos ok ya se me hacía raro ok de igual forma tenemos cero aquí ahí está miren supongo que aquí la prueba es que tengamos cero lo que no me gusta eso que se mira como más este marcado esperemos déjenme chequear otra vez voy a decir que estemos mal conectados ahí estamos bien conectados ok estamos bien conectados no hay ningún problema ok ok entonces ahí estamos miren ok cero miliamperes miliamperes no milivoltios ok perdón milivoltios ok entonces vamos a ir ahora a mirar los los DC voltios o corriente directa ahí estamos a 14 voltios 1600 con una máximo 14 voltios 700 ok ahí está miren prácticamente este prácticamente acelero y no hay ningún cambio miren se queda igual mis agujas están bien ya ok amigos asunto arreglado mal regulador del alternador ok es un es una 1999 Ford F-150 ok 4.2 me parece el motor no estoy seguro gracias por el video un saludo cambio y fuera